¡Suscríbete! ¿Eh? Nada más empezar a grabar ¿Eh? Hemos recorrido unos metros Desde el anterior, unos metros Y pum, otro, este es de los pequeñitos, pero vaya, ahora no voy a entrar Pero ya lo he marcado en el mapa ¿Eh? Se ve que el otro día No lo marqué, pero hoy sí Le he puesto una X y el nombre Crack Y ya está, Crack, así que Supongo que bastará ¿No? Bueno, de momento a toda hostia para casa Que además esto es lo mejor de la moto, tío Mira tú cómo va esto, esto es una alegría Una maravilla Espectacular, mira tú qué velocidad nos movemos Por aquí, joder, macho Y yo sé que no tenemos tanto almacenamiento, pero And give a fuck, porque esto Va de maravilla, encima es tan pequeñico Que nos metemos ahí entre los árboles Y llegamos a cualquier lado en un momentico ¿Eh? En un momentico Bueno, pues tenemos ahí la misión esta de Weird Weird Science, con la cual En la serie anterior no pudimos hacerlo, pero es muy Bueno, porque podemos hacernos pociones, es una especie De mesa de alquimia, ¿no? O algo así, vamos a hacernos pociones Que nos van a dar buffos temporales Que nos van a ayudar mucho En nuestras aventuras y desventuras Que eso está muy bien Así que nada, de momento Volver a casa es nuestra prioridad Por supuestísimo Y a la velocidad a la que vamos Vamos a llegar en nada Y ya está, ¿vale? Hoy a ver qué hacemos Ahora lo malo es que viene la noche Yo creo que igual pillo la moto Y me voy a minar Un ratete Así tenemos, pasamos la noche tranquila Que creo que es lo mejor que podemos ir haciendo Me acabo de saltar un cerdo No señor, ni un cerdo me voy a saltar Lo que pasa es que está todo lejos el cabrón Y se aleja Se aleja cada vez más y más Y yo no puedo moverme Pues nada Ahí te quedas, campeón Y un tonto viene a por mí también Igual no es el momento Pero ya sabéis, yo la comida no la suelo perdonar Vamos a ver por culo Venga, que ahora no podemos huir El del preso ya no me tengo que preocupar Porque se estará dando de ocias con cualquier zombie No, no Que suena mi espalda ¡Ah! Que sonaba ¿Qué era eso? Ah, una vaca, colega Me he cagado vivo, tú Que no podía ni moverme Y he escuchado Y me digo ¿Qué viene? ¿Qué viene detrás? No me atrevo a mirar Joder, hostia Vaya, vaya susto Bueno, no pasa nada Venga, ya estamos cerquita de casa Y nos preparamos Me he cagado Eh, sí, sí Bueno Bueno, chicos Nos vamos a hacer un tinte Este hay que hacerlo En la mesa de... Aquí Perfecto La mesa de sastre, ¿no? De sastrería Vamos a hacerlo Azul Por ejemplo Hostia, tres minutos Que hijo de puta Bueno, el caso es que ya se lo podemos poner al pico Y de camino Vamos a ir haciendo otro bate de aluminio Vamos a necesitar Más pegamento Joder Glue Vale Dos más Vale, mientras no tengamos la mesa de química Esto es lo que toca Nos vamos a hacer también Un bate de béisbol nuevo Que lo necesitamos Eh... Sí, ya no... Bueno, espérate Y si el bate este que hago Me sirve para... Me voy a hacer... Voy a dejar haciéndose otro tinte Por si acaso ¿Vale? Uno black, por ejemplo Para tintes No pasa nada, hombre Si... Si está bien, ¿no? Vamos bien De billetes y todo Bueno Tampoco tan bien Pero bueno Nos acabamos de gastar Tres mil pavos Así de guay De buen rollo La verdad Es lo que hay Nada, dejamos esto por aquí Como Llevamos agua Y nada Esperar a que salga el... El pegamento Luego el bate de béisbol Y a volar Y a volar El tinte Coño Esto ha sido más rápido De lo que... De lo que esperaba La verdad Bueno, pues nada Cuero He matado un montón de zombies Antes de entrar en casa, eh Pero ya sabéis Que estos no... Estos no pararán de venir Venga Cuarenta y pico segundos Yo voy bebiendo agüita ya Y a esto le queda Un minuto y pico Esperamos, ¿vale? Esperamos Y nos vamos a minar Como un loco Claro que sí A las llanuras Con la moto Como llegamos en cero coma Pedazo de decisión Sublime Venga Uh, uh, uh Bate de béisbol Nivel Sesenta y dos Sesenta y dos Hostias, la virgen Hostias, la virgen Esto ya es otra cosa, eh Modificar Pick bat Y pum Y tinte Ya tenemos un bate Con cuarenta y cuatro De daño Y... Y alegría Alegría y felicidad De momento voy a dejar Eso sí El bate de béisbol El pocho Lo dejamos por aquí Pillamos el tinte Para el pico Ah, quedan dos minutos Bueno, pues me voy Y se lo cambio, ¿no? Se lo cambio ahora Y no hay ningún problema Eh, cogemos el del bate Y se lo ponemos al pico Vámonos del tirón No hay ningún problema Espérate Vamos a marcar aquí Eh, la mina Aquí Mina de hierro Y ya veréis como llegamos En cero coma dos Al lío Bueno chicos Primero vamos a ir Al crackabook Este que hemos visto Al principio del episodio Y luego iremos al vendedor Si nos da tiempo Yo creo que sí Iremos al vendedor Eh, pillaremos otra visión De tier dos Y si no nos la dan Muy lejos Lo hacemos Eh, no debería tener Mayor problema El rollo Bueno Eh, lo que sigo sin hacer Tío Y me estoy poniendo nervioso Ya conmigo mismo Es que no paro A pillar los nidos No paro Y necesito huevos Porque tengo bastante Carne de cerdo Pero es que no me salen huevos Tío No es coña Se me quitan las ganas Pero bueno Los huesos tampoco van mal ¿No? Todo tiene una utilidad Pero es que claro Si voy ahí mirando al suelo Voy más lento Y al final pues tardamos mal En hacer Tardamos mucho más En hacer cualquier Puta cosa Y luego lo que os estoy diciendo Que no salen huevos ¡Hombre! Un huevete Dame otro por aquí Dame huevos Hombre Nada Tampoco ¿Y aquí qué? Aquí hay ¡Hombre! Otro huevo Ya tenemos para Otros huevos con bacon Pero bueno Lo importante es No digo yo Que me vaya a parar a todos Pero coño De vez en cuando Párate Y echa un vistazo ¿Vale? No tienes por qué ir muy lento Ni nada Estamos al lado del sitio Creo, eh Creo Porque no le he puesto Crack 3 Crack 8 Le he puesto crack nada más Ah, pues sí Pues he acertado ¿No? Sí, sí, sí Perfecto Perfecto Y bueno Vamos a estrenar ahora El palo mierda este Lo que pasa es Que no tiene el tinte Empezamos bien De todas formas Porque la primera hostia Ha sido demoledora La segunda también Madre mía Eh Eh Joder He guardado el He guardado el pico En la caja Sin querer Hemos guardado el pico En la caja El que tenía El tinte Y ahora Llevamos el Podríamos hacer más daño Con esto Aunque parece que funciona Muy bien Si dejaran de hacer Movimientos mierdosos Fuck you Fuck off, dude A ver Vamos a hacer que salgan Todos estos cabrones Hecho Una cosa menos ¡Apum! ¿No están reventando Un montón de cabezas, tío? Es la polla, ¿no? Y eso que me están dando el lío Porque el rendimiento ¡Oh, oh! ¿Cómo va esto? Esto va a quedar penita Tengo que moverme mucho Porque Vaya tironazos Joder, que pega esto Tú, a ver si revientas el coche Ahora también ¡Gilipollas! Toma Toma ¿Sabéis qué os digo? Mira, vamos a hacer una cosa Me voy a enchufar La sopa esta que llevo Sopita para adentro Pero bueno, ¿qué cojones? Ah, vale Los molotovs los llevo Ahí nueve molotovs Me gusta Venga, tío Yo con los tirones, tío ¿Qué cojones? Venga, levantaos ¿Eh? Que ya es de día ¡Está matada! ¡Está matada, bitch! Queda a todos a la vez ¡Oh, lo yo! Que por cierto En la trastienda Tienen que haber más Así que Vale, ya están ahí rompiendo ¿Con esto ya basta o no? Sí, ya se han levantado todos Bueno, pues tenemos Tenemos a un montonazo De zombies Muertos de hambre A punto de salir A darme de hostia O a intentarlo Más bien Y yo tengo preparados Unos cuantos molotovs Muy fresquitos Bueno, fresquitos no Pueden ser muchas cosas Pero fresquitos no Y bueno, encima Vienen más por fuera Claro, es normal El rendimiento está así Porque esto está petado De zombies O sea, mira tú La vaca allí metida en la pared Que no sabe muy bien Qué hacer ¡Llama! A ver, chicos Me encanta que Hay un montón de zombies Matar Subir de nivel Muy bien Todo Pero el rendimiento así No es divertido El rendimiento así Es muy mal A ver Los movimientos son la polla, tío El coche se lo van a reventar Porque son gilipollas Eso no tiene más historia Más tonto que yo Que le pego porrazos al aire Bueno, yo creo que ya es bastante, ¿no? O sea Un montón de zombies ahí juntos Katapum Toma Esto nos va a ayudar a subir otro nivel Cuando mueran estos Nivel arriba Aparte del montonazo de zombies Que nos quitamos de encima Y otro tirón ¡Llama! Nivel 32 Nada, ¿no? Venga, coño Coño, tantos vivos hay todavía Joder, cojones Venga Arder Uy Uy Se ha cargado la La piedra de una hostia Que se ha pegado Estos son duros, ¿eh? Se han comido dos o tres molotovs Y siguen vivos Toma Ala Loot Coño A esa se la ha devuelto bien Bueno, vamos allá Aquí dentro todavía quedan Porque estoy escuchando golpes O me ha aparecido Escuchar golpes Ahora no se escucha ni mierda Va a dejarme tirado, claro Nada, sí Se escucha algo por ahí No sé Será la puerta trasera Supongo La puerta metálica Mientras Mientras podemos ir pillando ya unos cuantos de estos libros Coño Bueno Minibikes for dumb sheets Esto ya lo tenemos Esto también Esto también Esto también Esto también Yo no me la he crafteado Pero la pillamos Claro No me fío Y por eso la vuelvo a leer Pero Pero al principio Así es Coño Guay Y van viniendo más Hombre, no se puede decir que duren mucho, eh Pillan bien Vamos a arreglar a estos caballeros ¿Qué? Tenéis la puerta abierta ¿Lo sabéis o no? Este es el mafio A ver si le revienta la cabeza Bueno, si no le doy seguro que no Y si le doy en la mano tampoco Nada que no Joder, coño Así me gusta más Go to sleep Sleep tight No me hagas Ok Venga Casi eso Uy, ¿qué te ha pasado? Uy Uy Muy vivo no estás, ¿no? Ahora sí Bueno, hemos matado un montón de bichos, ¿no? Está bien A ver Cozy Pets Otra vez Por enésima vez A ver si nos sale alguna recetita Que nos ayude un poco Y después de esto Receta de pistola de clavos Receta de pistola de clavos Otra vez Quisantes Quisantes Pollo Sopa de pollo Of course Cervecita Vale Y el almacén A ver si Si aquí nos dan alguna alegría Para variar Aunque yo creo que ya de recetas Tampoco nos corre mucha prisa, ¿eh? O sea Teniendo ya vehículo Como tenemos y todo Deberíamos centrarnos más En el saqueo De herramientas Armas y cosas así A ver si nos sale alguna cosita Un mogollón de recetas repetidas Y más todavía Joder Que ya estas son todas Repetidas No, repetidísimas Pero bueno Más papelitos de estos Cuando tengamos la mesa de investigación Ya le podemos Podremos aprender alguna clase O alguna cosita Nos va a venir muy bien Militar y árbol ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo! Que nos podemos hacer Bueno, nos podemos hacer A ver La fibra militar No se puede decir Que tengamos mucha, ¿no? Pero sí Ya tenemos la receta De la armadura militar Ya mereció la pena venir Porque es la armadura Que pienso usar Que no hay No hay duda ¡Guau! Me gusta esto también Rifle weapons Blonde weapons Rifle weapons Automatic weapons Todo puta madre, ¿verdad? Pues ya está El pico roto El pico todo guapo Roto Por lo menos Quinto lo más grande ¡Hala! Se ve que ¡Hostia! Mira lo que viene ahí Se ve que venía un ¡Hostia! Estoy sobrecargado A este le tengo que dar A ver si Le reviento la cabeza rápido ¡Hijo de puta! Venga Venga Se vuelve a intentar subir El pedazo de idiota Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Buen golpe ¡Ey! ¡Oye! ¡Qué cojones! No me jodas Tío Otra vez Estamos sin Sin botiquines Ni nada Tío Maravilloso Coño Si tengo en casa Pilla los cojones Pero bueno Le pueden dar por culo A todo eso que hay ahí Vale Pues yo me voy Preparado Preparados Ready to go Eso sí Lutazo hemos pillado Lo malo Que ahora tendríamos que ir a casa Soltar Y luego ir a Bueno vamos a ver si podemos apurar Pero va a estar complicado Va a estar complicadillo Pero bueno Hombre hay algunas cosas que obviamente Nos tienen mucha utilidad Pues venga vamos al vendedor entonces Vendedor Por aquí Catapum Allí Venga Hacia el noroeste que nos vamos Bueno la última vez que vinimos aquí Fue un poco problemático Y parece que la cosa está en el mismo camino ¿No? O sea Tenemos Bueno Un buitre que casi me pega Pero Ha pillado él Lo hemos bateado ¿Verdad? Me da más miedo eso que viene allí Los perros ¿Vale? Los perros porque se mueven erráticamente Van tomal Y si no les pegas en la cabeza Te dan a ti Ahora si les pegas en la cabeza Vuelan como Como su puta madre Por cierto tío Otra cosa que estoy un poco Confuso Y tengo que mirar Igual no es el momento Pero tengo que mirarlo ¿Ves? Batcher table Para hacerme la Me dice todo el mundo que use el cuchillo de carnicero Ojalá ¿No? No lo tengo No tenemos la receta Lo he mirado por lo mismo Porque me lo estaban diciendo Como si lo tuviera Eh va Usa el cuchillo de carnicero Para pillar más carne No me claro Si lo tuviera ¡Hostia! Cabrón Bien Vale ya empezamos a darle buen uso aquí A la A nuestro bate ¿Eh? Motherfucker Voy a pillar la misión Si no vamos a estar aquí Todo el día matando Papanatas Bueno ya vienen ahí Unos cuantos perros más Hey Bob ¿Qué nos rips? ¿Qué pasa? Eh Eh Juhu Pero bueno Madre mía Tres kilómetros el más cercano Tres kilómetros lo más cercano Tío Un montón de perros por ahí pegando Andi que os follen Andi que os follen No en serio Que os follen A la mierda Coño crees que soy Gilipollas De verdad Gilipollas A la mierda Bueno A ver Vamos a encarar Odio ir por aquí en medio Pero con la moto Desde luego No hay que preocuparse demasiado Y aunque sean tres kilómetros Nos los vamos a comer Volados Porque para eso Tengo una pedazo moto Eh Totu Neato Custom Eh Con un 21 Un Tavi Un Polini Perdón Bueno chicos Tenemos la misión Al lado de mi casa Al lado Estoy Vaya que podría ir andando Ya viene aquí el papanata este El cara mierda Que se va a llevar una hostia Ya lleva dos No le da la cabeza ni una Pero bueno Ahora sí Ya ves Perdón Bueno Eh Solo hay que conseguir los supplies Pero Eh No están en la primera planta O sea que Ahora habrá que enfrentarse a Dios sabe qué Eh Seguramente Habrán ferales Y cosas malas Seguro Pero bueno También hay loot Se va a romper la puerta de atrás Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Ahí Mira Pero si es un cabrón de estos Cabrón con pintas Pues ya no tienes pintas No tienes nada Cabrón Usar Construction tools Ok Tenemos que subir lo antes posible Cero What the fuck ¿Quién hace ese ruido? Tú Bueno 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 Un payaso Que se pinche Que haga lo que quiera con su vida Yo A lo mío Bueno Aquí va a entrar Aquí habrá otro ¿No? A ver Siempre suelen haber Y tengo que tener cuidado Que ya me han colado Varias veces Zombies por la espalda Que no No los veo Que están ahí acostados En cualquier esquinilla Boom Boom Ok Ok Au No hombre No No ¿Y yo qué pasa? Cojones Me has tuneado Y me ha vuelto un retrasado Tío No me jodas Que ahora no le puedo pegar Me cago en tu madre Coño Bueno Madre mía 26 de vida que estoy Me ha dado bien Me ha dado bien desde luego Y aquí estoy Dando vueltas Como un imbécil por la casa Buscando la subida Cuando la subida Y como me salga Otro cabrón De estos corriendo Mira tú Como me han chufado Tendré que tener Un cuidado Acojonante Dale que te pego Venga Señores Estamos a Un toque de la muerte Gaya Con todo lo que hemos saqueado Ya podríamos haber pillado Un analgésico En algún lado ¿No? Pero no Absolutamente no ¿Esto qué es ahora? Me da miedo Tío Espérate Vale De momento Debería darnos tiempo A coger esto Sea lo que sea Macaxin Macaxin shipping crate A ver que me trae Oh Qué puta maravilla Joder Botiquín Esto nos da Muchas posibilidades Venga A ver La puta escalera Para arriba Luego va a estar Todo guapo salir de aquí O sea Eso también va a ser Un puntazo Porque a ver Luego como encuentro Yo la salida De verdad Vamos en un Puto laberinto Ni siquiera he encontrado La escalera O sea que es lo peor Yo voy repartiendo Con todo mi amor Toma tirón No me ha pegado Porque no ha querido Porque vaya tironazo Que me he llevado Joder Toma Joder macho De verdad ¿Qué coño pasa aquí? ¿Dónde estoy? ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube? Dígame si hubiera Una escalera o algo Bueno espérate Lo que si hay Es otra entrada aquí ¿No? Y un montón de zombies Claro Toma ¡Oy! Lo he visto de refilón Colegas Cabrón La puta tío De refilón Otro nivel más Curo A ver Bolsos de viaje Yo no sé si quiero saquear Bolsos de viaje Que siempre están vacíos O casi siempre están vacíos Joder Los cabrones de aquí Pegando hostias también Pues tiene toda la pinta Que es por allí A ver Por aquí no hay salida Como yo pensaba Una salida secreta Vamos a hacer una cosa No veas Está duro esto ¡Yep! ¡Hola! ¿Qué pasa? A tomar por culo George Carlin ¡Poco alejío! ¡Vamos a ver! Una misión como esta Yo creo que hubiera sido mejor Si tuviéramos bloques Los ponemos ahí En la fachada Subimos a la segunda planta Del tirón y a tomar por culo Porque mira tú La que estamos liando Para una chorrada Para una puta chorrada Joder Y no sé cómo subir No sé cómo subir Le hemos dado toda la vuelta A la casa O sea ¿Para qué quiero romper Una de estas? Y esto nos lleva allí ¿No? Ah pues no exactamente ¿No? Sí 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 tío Sí 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 que sí Bueno Vamos a romper todo Y a tomar por culo Yo sé que no estamos Muy para allá Con mi Bueno espérate Si hago esto Mejor no Al menos ya no suenan Zombies ¿No? Vale Dicho y hecho Cojo de puta Ya 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 te oigo Ya Y esto es lo que Hemos visto desde el salón Comunicamos Comunicamos ¿Tú eres la que estoy escuchando? ¿En serio? Con tus volteretas impresionantes ¿Eh? Vale Bueno necesito encontrar La puta subida Seguramente habré pasado por al lado Porque ya le he dado una vuelta Anda mira Un Un tinte Un puto tinte Bien Bien Ok Es el primer tinte Que saqueamos ¿No? Me lo he tomado como muy tranquilo Debería ser en plan Uuuh Un fiestón o algo Porque macho Le ha costado salir Oye Ya me estoy empezando a rayar un poco ¿Eh? De coño Puta Está la subida De la mierda De casa esta Tío Hay subida Joder ¿Esto qué es? Tiene un techo muy alto Ajá Ah Buoy Esto tiene que ser Pero joder Está Roto Bueno Eso lleva en realidad A un No sé No lo veo claro Sí pero se han cargado las escaleras Digo yo ¿No? O está puesta para que nosotros La arreglemos O qué sé yo Pero desde aquí Desde luego no me voy a poder enganchar Eh ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pienso un poco Ah Espera Ah Está roto Joder Si no estuviera roto Me hubiera hecho ahí una escalera Pero volando Pero no Tengo que subir como sea A ver Mira Tengo los frames Los tengo desde la horda Eh Y como soy un desordenado Pues nunca los he guardado Nunca los he recogido Y mira A veces las cosas Eh Ser un desordenado de mierda A veces sirve para algo Claro Vaya Va a ser complicado Voy a tener que romper el techo ¿Qué pasa? No, no Vale Ahí, gracias Gracias Y ahora espérate Que aquí habrán Coleguitas simpáticos De momento por la espalda Nada Muertísimo Todo el mundo Eh Sigue echando más arriba Hostia La puta Lo que hay aquí Colegas Madre mía Cacho de mierda Colegas Pues mira Me he hecho una ayudita Que me lo merezco También ¿No? Lo peor Es lo que estoy Escuchando abajo Dios Que puta Mi mierda Está Liándose ahí Nada No Ya está Ya me ha pegado El típico tirón De mierda Joder Dios Que va horrible Tenemos que tener Una puta horda Errante aquí Como suena Mire Me quedo encerrado Yo no puedo ni manejar El juego Vamos a salir ¿Qué pasa Tío? Tío Que me va El juego A tres frames O sea ¿Esto qué coño es? Madre mía Tío ¿Y qué? ¿Qué coño hay ahí? Pero si hay dos zombies ¿Por qué me va tan mal? Tiene que haber No, no Hay un perro allí Ah mira Creo que hay una horda errante Dentro de la casa Se ha metido entera Hostia Me río Pero tiene huevos Claro Normal Que me vaya tan mal No tenía otro momento Para venir la horda Que cuando estoy haciendo Una misión Muy bien Top notch Top notch Venga Arde Cabrones Arde Y aquí van a salir Unos cuantos De los que corren Hay que tenerlo Muy presente Venga Sí Anda Mira el perrete Qué bien En realidad Tengo una pipa Vaya No te alejes Que pierdo la misión Quilipollas Madre mía Tío Horrible A ver Quién coño Dispara Venga Arde Otra vez Anda Muy bien Muy bonito Pero qué broma Es esta Tío Así que mando A todo el que puedo Y lo peor es que hay más Todavía Solo me quedan Dos Molotovs Están cayendo Algunos gilipollas Pero No tantos Como a mí me gustaría Ya viene Alguno corriendo No tanto Como a él Le gustaría Hostia Este sí Este sí Le he dado una ahí Pero todo mal Tío Pero cómo le pego Yo ahora Con el rendimiento Este de mierda Tío Y haciendo Esos movimientos Tío De verdad No me ha dado Porque no ha querido Tío Lo voy a dar En el pecho Y Y sin complicarme Bueno Si puedo Que mira el tío Cómo se mueve Pues mira lo que pasa Cuando le das en el pecho Que te pegue una hostia Qué hijo de puta Toma Venga Tu puta casa Payaso Bueno y esto Yo creo que ya Finiquitado Tomar por el culo Venga 800 más Por aquí Bueno Esto nos va a llevar un rato Menuda misión Esto va a merecer la pena Completamente Hombre Por lo menos Subir de nivel Pues mira Subiremos algo El gasto de molotov Y El montonazo de ferales Que nos estamos encontrando Pues no va muy bien eso La verdad Y encima Que no se muere No te alejes tanto Que nos quedamos sin misión ¿Dónde está el papanatas este tío? ¿Dónde está el que corre tío? No entiendo nada Tenemos susurradores todavía O sea que aquí hay más que van a correr Y yo ya no tengo molotov Y hay 100.000 zombies No, no, no Te quedas ahí tirado En el suelo Vaya Por rata y por Yo lo odio esto De verdad Igual que los gilipollas Que no se mueren De un Yo pero si he subido antes Sin problema ¿Por qué ahora me hace esto tío? Joder Bueno el problema Es lo que hemos dicho Que parece que hay que subir más Esto está parpadeando Pero Igual está por ahí metido Yo que sé Sí porque esto ya no hay más Mira donde está el cabrón Vaya misión Vaya misión Vaya misión de mierda La que hemos liado Joder Tomar por el culo tío Ahora lo peor es que estando al lado de mi casa A las 7 y media Tengo que ir al vendedor Que está en la otra punta Del mundo Pero bueno No pasa nada Podemos tirar aquí Tigo la puta horde errante Que me ha venido por la cara Colega Yo flipo tío Venga Tomar por culo Vamos a guardar aquí de todo Y vamos al vendedor A ver que super premio nos da Pero bueno Hemos saqueado cositas Hemos subido de nivel Estamos a punto de subir otro más Yo creo que cuando entregue la misión Pues más Más todavía No está mal A ver Ya estamos aquí Nos espera un Un nerd con la camiseta de Batman A ver Un perrete que ha pillado Para que ven Sigue vivo creo Ya no Sin ninguna duda Contra todo pronóstico Sin ningún Atisbo de duda Ese hombre está muerto A ver Una pala de hierro Nivel 50 Vale Trabajos No Yo no voy a hacer un trabajo Que está a 4, no sé cuántos kilómetros O sea Esto es horrible Bueno que coño Venga Vamos a pillarla Pero vamos a intentar hacerlo De modo que esté más o menos cerca de casa Que esté por el sur Así A ver si hay alguno Claro Suroeste Sureste Sureste Bueno Pues este mismo Venga Lo haré Encontrar una colección de DVDs ¿Qué hay más importante en el apocalipsis? Que encontrar una buena colección de DVDs Claro Lo primero es lo primero ¿Verdad? Comida Agua Armas DVDs Siempre más importantes Unos buenos DVDs Para el apocalipsis Y si es de películas mierdosas Mucho mejor Bueno chicos Pues nos preparamos para el día de mañana Que va a estar movidito Va a estar muy bien Pero eso ya lo vamos a dejar Para el siguiente vídeo Como es normal ¿Verdad? Digo yo Digo yo Hombre Digo yo No Lo sé Lo sé Así que nada Espero que hayáis disfrutado Y poco más Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Impresionante Pues eso Hasta luego Bye Adiós 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 Gracias.